Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Sporting Cristal vs Huracán se enfrentarán por el partido correspondiente de la fase 3 vuelta a Copa Libertadores 2023 El equipo dirigido por Thiago Nunes asume el encuentro con la consigna de hacer respetar su condición de local Recordemos que en la ida jugaron en tierras argentinas y quedaron igualados 0 a 0 Ojo el vencedor de este juego sellara su boleto a la fase de grupo de la Copa Libertadores Y el perdedor pasara automáticamente a la Copa Sudamericana Este compromiso está programado para el día jueves 16 de marzo a las 7 de la noche horario de Perú Y 9 de la noche horario de Argentina Roberto Mosquera es nuevo entrenador del Royal Party El entrenador peruano fue oficializado como nuevo técnico a través de las redes sociales del club Ojo que la estratega volverá a estar al mando del cuadro boliviano luego de su paso en el año 2018 y parte del 2019 Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video